El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillados, MAPA, sorprendió con una novedosa actividad a la comunidad maipusina, una cata de agua. La saludable iniciativa consistió en la clase al aire libre realizada en Plaza de Maipú y en donde se prepararon distintos tipos de agua, con frutas y verduras, para resaltar los beneficios de este elemento vital. Hemos estado promoviendo el consumo saludable del agua y aquí estamos en una actividad en nuestro centro de Maipú con alumnos de los colegios de la carrera de alimentación del centro de formación técnica, donde ellos nos están enseñando a tener un uso saludable del agua con algunas hierbas, frutas. Piñas, naranjas, frutillas y manzanas, así como pepinos, jengibres y limones, fueron parte de la preparación realizada por la chef nacional Carola Correa, en conjunto con los alumnos del Centro Técnico Profesional CTP, pertenecientes a los establecimientos de la Corporación Municipal de Educación CODEDUC. En vez de ponerles la bebida de la hita arriba de la mesa, que la bebida sabemos que no hace bien a nuestro organismo, o sea, ¿verdad? Y le ponemos un jarro, por ejemplo, limón, jengibre, menta, licuado, exquisito un jugo. Además, la actividad incluyó la charla de la nutricionista Lorena Vendaño, quien entregó consejos importantes acerca de los beneficios del consumo del agua para el cuerpo humano. Favorecer los procesos de limpieza, de desintoxicación del cuerpo, porque el cuerpo genera toxinas cuando uno come, o fuma, o consume alcohol incluso. Al ser un componente tan grande de nuestro cuerpo, es algo que vale la pena siempre tener presente y muchas veces olvidamos tomar agua todos los días. Así, SMAPA, única sanitaria 100% municipal del país, continúa resaltando el valor de este elemento en el marco de la Semana del Agua en Maipú.